El día de hoy vamos a aprender a tejer este bonito llavero de pingüino. El material que vamos a utilizar para tejerlo es esta hilaza que se llama Sinfonía, es de la marca Omega, es 100% de algodón mercerizado. Vamos a utilizar este color que es el color turquesa, este que es el color mandarina y blanca. También vamos a utilizar un gancho o un crochet del número 2 milímetros y unos ojitos como estos, van a ser dos y una aguja lanera. Empezamos Empezamos aquí con un anillo mágico Vamos a tejer aquí una cadena y vamos a tejer 8 medios puntos 1 2 3 4 5 6 7 7 medios puntos Cerramos aquí, jalamos esta hebrita para cerrar nuestro anillo y nos vamos al primer medio punto para tejer aquí un punto deslizado Así cerramos Esta sería nuestra vuelta número 1 Vuelta número 2 Subimos con una cadena Ahora, en cada medio punto vamos a tejer 2 medios puntos En total nos tienen que salir 12 medios puntos Llevamos 2 3 4 En el siguiente medio punto tejemos 2 6 En el siguiente medio punto tejemos 2 8 En el siguiente medio punto tejemos 2 10 Y En el siguiente medio punto tejemos 2 12 Les dije que teníamos que tener 12 y no, son 14 porque tejí 7 medios puntos Y al tejer 2 medios puntos en cada medio punto serían 14 Aquí ya tengo los 14 Vamos al primer medio punto Y tejemos aquí un punto deslizado Así es como cerramos la vuelta número 2 Vuelta número 3 Subimos con una cadena Ahora aquí vamos a tejer un medio punto Y después vamos a tejer 2 medios puntos en el mismo medio punto Después un medio punto En el siguiente medio punto dos medios puntos Un medio punto dos medios puntos Así sucesivamente En total nos tienen que salir 21 medios puntos Empezamos aquí con un medio punto En el siguiente dos En el siguiente un medio punto En el siguiente dos En el siguiente un medio punto En el siguiente medio punto tejemos dos Así vamos a continuar tejiendo Alrededor Hasta llegar donde empezamos Cerramos la vuelta número 3 Terminamos con dos medios puntos en el mismo medio punto Y cerramos aquí la vuelta con un punto deslizado Así nos tiene que quedar la vuelta número 3 Vuelta número 4 Subimos con una cadena Ahora vamos a tejer Ahora vamos a tejer 3 veces Vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 medios puntos Y vamos a tejer Y vamos a tejer En el siguiente dos medios puntos Llevamos una vez tejido esto Vamos a tejer 3 veces En total nos tienen que salir 24 medios puntos Volvemos a repetir otra vez 1 2 3 4 5 6 medios puntos Y vamos a tejer aquí En el siguiente dos medios puntos Y volvemos a repetir otra vez 1 2 3 4 5 6 medios puntos Y en el siguiente 2 medios puntos Así es como terminamos aquí La vuelta número 4 Y Llegamos al primer medio punto Y tejemos un punto deslizado Así nos tiene que quedar la vuelta número 4 24 Medios puntos Nos van a salir Vuelta número 5 Tejemos aquí una cadena Y vamos a tejer aquí Primero 1 2 3 medios puntos Y después vamos a cambiar El color de estambre Perdón De hilaza Vamos a tomar el blanco Y vamos a unir aquí Antes de De cerrar este De terminar este punto El medio punto Vamos a hacer aquí El color de estambre De estambre De hilaza Entonces aquí son 3 medios puntos Ahora con el blanco Pero vamos a ir jalando El azul también Lo vamos a ir jalando Y vamos a tejer aquí En blanco En color blanco 2 medios puntos Aquí está uno Y Este sería el otro Pero antes de cerrarlo Tomamos el azul Y cerramos aquí Aquí están ya Los dos blancos Ahora Vamos Vamos a ir arrastrando También el color blanco Vamos a tejer aquí 1 2 Azul Pero también Antes de cerrarlo Vamos a cambiar El color de Hilaza Y cerramos aquí Teniendo ya Los dos Ahora con el color blanco Vamos a tejer 1 Antes de cerrarlo Agarramos el azul Cambiamos Y cerramos aquí El medio punto Son dos en color blanco Dos azul Dos color blanco Ahora Vamos a tejer 15 en azul Vamos a ir arrastrando este Y escondiendo también esta tirita Entonces aquí vamos a continuar Con uno Dos Aquí esta tirita Ya la voy a hacer a un lado Y después la vamos a cortar O no es necesario cortarla Porque esto va a quedar por dentro Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Quince medios puntos Así terminamos Con quince medios puntos En color rosa Llegamos aquí Y vamos a Cerrar la vuelta Con un punto deslizado Aquí esta En total nos tienen que quedar Los mismos medios puntos Los veinticuatro Esta sería la vuelta Número cinco Vuelta número seis Subimos con una cadena Y aquí vamos a tejer Dos medios puntos En color azul Uno Y aquí vamos a Antes de cerrar Vamos a cambiar de color Tomamos el blanco Y cerramos nuestro medio punto Aquí están nuestros Dos medios puntos Azul Ahora vamos a tejer Aquí en blanco Ocho medios puntos Llevamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ocho medios puntos En color blanco Pero antes de Aquí cerré yo Antes de este De terminar el blanco Hay que cambiar el color azul El último Aquí está ya Ocho Medios puntos En color blanco Así nos tiene que Que quedar Continuamos aquí Ahora con el azul Vamos a tejer Catorce medios puntos Entonces aquí Llevamos Uno Uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Y Catorce Aquí están los Catorce medios puntos Tenemos que Que terminar Y vamos a cerrar aquí Con un punto Deslizado Así nos tiene que Quedar Esta sería nuestra Vuelta número Seis Que serían Tejer otra vez Igual Nos tienen que Quedar Veinticuatro Medios puntos Vuelta número Siete Vamos a A tejer Dos medios puntos En azul Continuamos con el azul Seguimos más bien Con el azul Tejemos una cadena Y vamos a tejer Aquí Uno Y dos Medios puntos Pero antes de Cerrarlo Cambiamos el color A el blanco Dos medios puntos El color azul Ahora continuamos Con el blanco Vamos a tejer Cinco medios puntos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Aquí seguimos Con el cinco Aquí está Cinco medios puntos Ahora Antes de Bueno No Todavía continuamos Cinco medios puntos En el siguiente Medio punto Vamos a tejer Dos medios puntos En el mismo Medio punto Ahora Continuamos aquí Con dos medios puntos Uno Dos Pero antes De cerrar aquí Vamos a tomar el azul Y cerramos Nuestro medio punto Aquí está Y vamos a continuar aquí Con Dejen ahora aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Dos medios puntos Puntos juntos Juntos aquí Después vamos a tejer Siete medios puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Y vamos a tejer Terminamos la vuelta Aquí con Dos medios puntos Juntos Y vamos a cerrar Aquí la vuelta Con un punto Deslizado Así es Así es Así es como nos Tiene que quedar La vuelta Número Esta sería Nuestra Vuelta Número Siete En total Nos tienen que quedar Veintisiete Medios puntos Aquí Vamos a cambiar Al color Blanco Entonces aquí Antes de cerrar Aquí con el punto Deslizado Vamos a hacer El cambio De color Dejenme deshacer Este punto Aquí está Y tomamos El El blanco Y aquí Cerramos Con el blanco Con un punto Deslizado Dejenme poner El azul Abajo Aquí está Aquí cerramos Así Entonces aquí Vamos a tejer Una cadena Y vamos a ir tejiendo Ahora con el Puro blanco Aquí este Ya podemos cortar El azul Porque ya Terminamos De tejer Este Con el azul Entonces aquí Vamos a Tejer Veintisiete Medios puntos Uno En cada Medio punto Entonces Esta sería Nuestra vuelta Número Ocho Vamos a tejer Aquí Alrededor Veintisiete Medios puntos Son los que nos Tienen que salir En color Blanco Y hasta llegar Aquí donde Empezamos Nos quedamos Aquí en la Vuelta Número Ocho Vamos a cerrar La vuelta Número Ocho Pero Ya aquí Le puse Los ojitos Son unos Ojitos De seguridad Que son Estos Y lleva Esta Esta otra Parte Entonces Aquí yo Ya los Acomode Y Tenemos que Poner Esto aquí Pero Se batalla Se batalla Para ponerlos Para sellarlos Pues Entonces yo Con este Con la pluma Con esta parte De aquí Vamos a Hacer presión Aquí Aquí está Ya Ya quedó Aquí ya no se zafa Este ojito Miren Este es el El de seguridad Y Aquí termino Bueno Voy a ponerle El otro Con este Es un poquito Más Más rápido Ahí está Ya A ver Déjenme ver Si Ya está bien Asegurado Aquí El otro ojito Aquí ya terminamos De asegurar Así nos tiene que quedar Los ojitos Ahora vamos a continuar Nos quedamos En la vuelta Número Ocho Cerramos la vuelta Número ocho Aquí Con un Punto deslizado Aquí está Terminamos La vuelta Número ocho Con un punto deslizado Vuelta número nueve Subimos con una cadena Y volvemos a tejer Aquí Los Veintisiete Medios puntos Entonces Aquí terminamos La vuelta Número nueve Continuamos así Tejiendo Medios puntos Alrededor Hasta llegar Donde empezamos Y la vuelta Número diez Repetimos también La vuelta Número ocho Que es Subimos con una cadena Y vamos a tejer Medios puntos También Todo alrededor Hasta llegar Aquí Entonces ahorita Nos vemos en la vuelta Número once Para empezar Llegamos aquí A la vuelta Número diez Cerramos Aquí con un punto Deslizado Así es como Nos tiene que quedar Vuelta número once Subimos con una cadena Ahora vamos a tejer Ocho medios puntos Y dos medios puntos Juntos Tres veces Entonces Aquí empezamos Con uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho medios puntos Y en el siguiente Vamos a tejer Dos Uno Y dos Volvemos a repetir Otra vez Vamos a tejer Ocho medios puntos Llevamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y volvemos a tejer Aquí Uno Y dos Volvemos a tejer Otra vez aquí Ocho medios puntos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y terminamos la vuelta Con dos medios puntos Juntos En un medio punto Cerramos Con un punto deslizado Así nos tiene que quedar La vuelta Número Once En total Nos van a salir Treinta medios puntos Vuelta número doce Subimos con una cadena Y vamos a tejer Y vamos a tejer Treinta medios puntos Uno En cada medio punto Llevamos Tres Cuatro Cinco Así vamos a tejer Alrededor Hasta llegar Donde empezamos Treinta medios puntos Vamos a tejer Ya que terminamos Ya que terminamos De tejer aquí Los treinta medios puntos Cerramos la vuelta Número doce Con un punto deslizado Vuelta número trece Subimos con una cadena Y vamos a tejer aquí Uno Dos Tres medios puntos Y vamos a disminuir Un medio punto Agarramos Un hebrita así Y la otra Y tejemos Un medio punto Aquí ya disminuimos Un punto Un punto Volvemos a repetir Uno Dos Tres medios puntos Y vamos a disminuir Aquí Un medio punto Aquí está Repetimos otra vez Uno Dos Tres medios puntos Y vamos a disminuir Aquí Un medio punto Así vamos a Continuar tejiendo Alrededor Vamos a Vamos a hacer Seis veces Tres medios puntos Y disminuir Un punto En total Nos tienen que quedar Veinticuatro medios puntos Aquí Cerramos la vuelta Tejiendo tres medios puntos Y vamos a disminuir Aquí Un Medio punto Y cerramos aquí La vuelta Con un punto Deslizado Así es como Cerramos la vuelta Número trece Vuelta número catorce Subimos con una cadena Ahora vamos a Tejer ocho veces Un medio punto Y vamos a Tejer aquí Vamos a disminuir Un punto Aquí disminuimos Un punto Repetimos otra vez Un medio punto Y vamos a disminuir Un medio punto Llevamos dos veces Volvemos a repetir Un medio punto Y vamos a disminuir Un medio punto Así vamos a Tejer alrededor Hasta llegar Donde empezamos Con Un medio punto Y vamos a disminuir Un medio punto En total Nos tienen que quedar Dieciséis Medios puntos Terminamos aquí La vuelta Catorce Con un punto Deslizado En total Nos van a quedar Dieciséis Medios puntos Vuelta número Quince Vamos a tejer Aquí una cadena Y vamos a disminuir Ocho veces Un punto Aquí Empezamos con Vamos a disminuir Aquí uno En el siguiente Disminuimos Dos Ahora en el otro Vamos a disminuir Aquí Llevamos tres Disminuimos Otro punto Cuatro Aquí están Cuatro Cinco Disminuimos Aquí otro Seis Disminuimos Aquí otro Siete Y vamos a disminuir Aquí otro Ocho Ocho veces Ocho disminuciones Nos tienen que Que salir Entonces nos van a quedar Aquí Ocho medios puntos Aquí están Ahora Aquí vamos a Meter nuestro El relleno Vamos a A rellenar Aquí todo Este huequito Ya que terminamos Aquí de De meter Nuestro relleno Ahora vamos a Coser Los puntos Que nos van a sobrar Aquí Entonces aquí Vamos a ir agarrando Un punto Van a ser Cuatro Los puntos Que vamos a tomar Aquí está Uno Y vamos a brincar Un medio punto Tomamos El segundo Brincamos Aquí un medio punto Tomamos Aquí El tercero Brincamos Aquí un medio punto Y Tomamos El cuarto Nada más Aquí cerramos Jalamos Y ya quedó Aquí cerrado Nuestro punto Entonces aquí Nada más Salimos En esta parte De aquí Aquí quedó Ya Y nos regresamos Y ya cortamos Aquí Vamos a dejar Aquí un pedazo De De hilaza Empezamos Con un nudo Corredizo Y vamos a tejer Cinco cadenas Una Dos Tres Cuatro Cinco cadenas Pasamos Una cadena Y en la siguiente Vamos a tejer Una media vareta En la siguiente Cadena Vamos a tejer Una vareta Y en la siguiente Cadena Vamos a tejer Una vareta Tejemos Una cadena Y vamos a cortar Aquí Nuestra hilaza Así tenemos Que tejer Dos Aquí yo ya Tengo la otra Y vamos a Coserla Coserla Gracias. 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 Aquí. Más o menos. Nos vamos a guiar por el ojo. En esta parte de aquí. Vamos a. Unir nuestro color de. Diferente. Tejemos aquí una cadena. Aquí ya quedó. Aquí mismo. Vamos a tejer. Un medio punto. En el siguiente medio punto. Vamos a tejer. Un medio punto. Y en el siguiente medio punto. Vamos a tejer. Un medio punto. Tejemos una cadena. Y vamos a cortar aquí. Nuestra. Nuestra. Ahora vamos a coser. Aquí. Vamos a cortar aquí. Esta. Esta hebrita. Y. Vamos a coser. Y. 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 Gracias. 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 Así es como ya nos queda terminado nuestro pingüino. Aquí tejí otro en color lila y otro en color naranja. Espero les haya gustado la clase del día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.